Haciendo otro reto, acá pues estamos con otro video, pues vamos a ver cómo les va a salir este reto, si les va a salir bien o mal. Pues ahí está Sofía delante de cámara y pues ahí está la otra Camila. Camila, es Camila. Pues siempre va aquí apoyando el canal de Chalita502, pues aquí siempre vamos a hacer aquí contenidos diferentes. A ver cómo les va a salir este reto, qué van a hacer las patojas, si van a salir bien o mal. Aquí entra la toja, ¿no? Así es, bueno, el reto consiste en que de esos botes de agua van a jalar con una pajilla y van a llenar el vasito que está aquí en los bancos. Sí. Bueno, ¿qué pasa con 50? Vamos a empezar, uno. Dos. Dos. Y tres. Vamos a ver quién va a ser la ganadora acá, si Sofía o Camila. Vamos a ver quién es la ganadora el día de hoy acá, pues el día domingo. Dominguito alegre va, doña Vicenta. Y vamos a aquí, pues vamos a observar quién está llenando. ¡Ay! ¡Apurate, Sofía! ¡Apurate, Sofía! ¡Apurate, apurate! ¡Apurate, Sofía! ¡Apurate! ¡Apurate! ¡Ya, ya, Sofía! ¡Apurate, apurate! ¡Apurate, correte! ¡Apurate! ¡Ella me ganó! Por poquito. Por poquito. Casi. Bueno, ahí está Sofía. ella fue la ganadora de este reto se ha ganado un viaje Sofía te van a llevar a Chocomil a las piscinas que se ven allá verdad al otro lado te van a llevar allá donde están los volcanes de Gurus Sofía te van a llevar a pasear donde están esos volcanes vas a ir a ver un poco también allá que animal hay bueno y mira si no llenaban el vaso con la boca lo iban a llenar con agua del cielo miren porque ya va a llover ya va a llover y nos vamos a mojar es que los vasos son muy chiquitos con un vaso grande vamos a ver quién lo llenaba ligero es que esos vasos son muy chiquitos quería otro más grande de esos vasos normales y llenar tres vasos a ver quién lo llenaba luego ahí sí es un reto es un vasito chiquito así yo bajé más alto ajá bien se ve ese mamá tenía ahí está bien se ve donde le bajó más este Gloria y Camila le bajó menos pero fue por un poquito nada más va Camila por un milímetro no es lo que pasa es que los vasos son muy chiquitos esa es la vera realidad ahora los vasos más grandes que tamaño de la Sofía de un litro es que la Sofía es bien rápida no por eso dije pues si ya hubiera hecho el reto del agua y yo ya hubiera siempre levantado la mano con usted porque ya lo hemos hecho por eso le digo que ya lo ha hecho por eso que digo que sí lo hace ahora ahora por si no se han bañado y se quieren bañar ahí hay agua para todas no, están malas ¿ah? hoy no te toca Camila hoy no a cada ocho broma ¿ah Camila? bueno ahí están los jumbo de agua como ustedes pueden ver asustados están ahí que sí ganaron pero era muy chiquito el vaso ¿sí? no era un vaso bueno ahora van a van a llenar del vaso van a regresar el agua hacia los recipientes estos a la una a las dos y a las tres vamos Camila tú puedes Camila a ver a ver ¿qué va a ganar? ¿qué va a ganar? ¿qué va a ganar? ¿qué va a ganar? hasta el spa está corriendo es que el spa ya es famoso ahí dice y volvió a ganar gloria miren te ganaron Camila son buenas patojas bravo aplausos para las dos las dos lo hicieron bien ajá porque el de en la sacada de la de la pajía porque había dejado ahí la pajía ahí se le cayó un poco de agua botó un poco de agua ahí bueno y así es yo creo que ya ahí las patojas participaron ya nos divertimos un poco la verdad que esa es la idea verdad de compartir este así por ejemplo hoy que es un día domingo un día de descanso se puede decir verdad entonces este es la idea de nosotros de compartir acá con doña Vicenta y sus hijos y bueno por ahí está doña Vicenta también no sé si quiere decirles algo y un saludo a cada uno de ustedes saluditos a los suscriptores va doña Vicenta correcto saluditos a todos ellos que nos ven desde todos los lugares que nos ven porque bueno nos ven de diferentes países entonces este se les envía un saludo hasta donde hasta donde estén de parte de su amiga Chelita 502 y hasta acá vamos a ver este video así es bueno ahí se van a despedir las patojas las participantes la ganadora y la perdedora bueno amigos espero que les guste este contenido que estamos haciendo a los que no están suscritos que se suscriban y dejen sus likes y sus comentarios adiós adiós